El día de hoy, en la tarde de hoy, que se esperaban lluvias bastante fuertes, pues se han atrasado hasta horas de la noche. Ya en estos momentos podemos observar también mucha rayería en el sector del Pacífico, donde estamos nosotros en estos momentos. Al fondos se logra observar la rayería y también en sectores como la Ruta 32, que se ha también incrementado las lluvias en esa zona. Así que bueno, ¿qué es lo que va a deparar el tiempo? Sobre todo con el paso de la Onda Tropical 37, que ya se convirtió inclusive en depresión tropical y podría convertirse en tormenta tropical. Aunque no impactará de manera directa a nuestro país, sí reforzará las condiciones lluviosas en las próximas horas. Los aguaceros acompañados de tormenta eléctrica se irán acostando, especialmente en horas de la tarde y primeras horas de la noche. Específicamente para la región del Pacífico Sur, Pacífico Central y Pacífico Norte, los montos acumulados estarán entre los 40 y 60 milímetros, con máximos puntuales de hasta 120. Hemos perdido tal vez más de los 5 metros, entonces ahora ya yo del corazón le pido a las instituciones que nos ayuden para ver si nos hacen el murito o a ver qué hacen con nosotros. Ya porque no nos ayudan ni la comisión de emergencias ni nada. ¡Gracias!